Hola chicos, estamos en un nuevo video para mi canal Ya habrán visto mi cara, pero no tanto Porque está arborazo Chal, eso es de los más mayores Este Los mayores errores Bueno, ahí vamos Chal, es que es que iba a grabar con mi amigo Que es Este güey Perfil Este Que también es YouTube Que no me tienen dos escritores Sería el placer de que Lo siguieran aquí En Roblox Para este Espero que se sientan muy felices Y también sería un placer Que Se suscriban a el de su canal Se llama Carlos Juega Pero solo busquen Con Carlos Juega XD junto Y solo ahí Les van a aparecer Una foto de Celeber Y pues Si Bueno Vamos a empezar Hoy vamos a jugar Skyward Skyward Se suscriban a mi canal Y Like a mis videos Y La campanita Se puede Porque no sé Si se puede Ahora sí Ya no sé He hecho eso En todos mis videos Es más No se vea Ni un maldito video Chico Ni un video Ah No El último Que Su club Fue el de Fue Fire Bueno Tiene Tiene El juego Uy Eh Aquí no Aquí no es Aquí Ok Yo les voy a ver si Con esta XD Uy Es que ¿Cuál Busquen XD? Es más Diría Hay Casa No ¿Qué harás Ahora? Pequeño Idiota XD Bueno Me voy a Poner El casco Oye Que No tengo Un casco Ok Vamos a Esperar Muchos Muchos Minutos Más Bueno Damos Un minuto Bien Chicos Vamos a Poner De modo Así Porque No es Invierno Todavía Chicos Un minuto No es 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 No sé yo Chicos voy a tener que cortarlo Otra vez Ok chicos Ya casi vamos a hacer otra partida Porque es que entra una partida Que no estaba empezando No manches Bueno chicos para hablar así es que Ya no sé Ok ya va a empezar Esto Es que no Es que no Ok ya va a empezar Ya saben chicos que si empezamos Vamos a empezar Minando Bueno chicos Vamos a intentar Ya saben chicos Este Pelear Pelear y pelear Pelear una partida Y si gano Como la otra vez Que mate Pues Tienen que salirme en Roblox Y en YouTube Ok Están atacando Ya 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 ve ya ve Uy Holy shit Amigos Por lo menos Que tengo Ok No la de concha de tu madre No puedo ya No es que no manches Yo ni me muevo Yo si se me muevo Casi me sale No ya 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 estuvo bueno No es que no Es que chico No es que es que No Uy casi me caigo Casi Casi Ya Dios Vamos a agarrar La armadura De hierro Así Para que ya No En realidad No nos caemos Ya Ahora si que Morirnos No Chicos Lo voy a cortar Todo esto Porque va a durar Un buen Ok Chicos Ya volvemos Otra vez Aquí Ya Después de que Ya están Todos en cuenta Ya Los No te olvides Así que Les voy a cortar El video Porque Esos Los 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 Chicos Que tal Ok Chicos Ya estamos Otra Chicos Ya estamos De vuelta Aquí Vamos a esperar Unos Segundos Más Para que El video No se están Corte Tampoco No se Vamos Una Ronda Bueno Voy a cortar Otra vez Chicos Ok Chicos Estamos De vuelta Otra Vez Ya Solo faltamos Un segundo Para Que Ya Ya Salen la ronda, nos vemos, nos vemos ahorita que corte, ya regresamos chicos xd ahora vamos a mirar porque luego nos vamos a mirar vamos a mirar, chicos no lo ven, por favor, no lo digan, no lo digan, no lo digan, no lo digan no aprendan de mi no 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 ¡No me ves ahí con el... ¡Ah, no me caí aquí! ¡Ah, no me caí aquí! ¿Qué? ¡No me caí aquí! ¡Es meada! Es que... Es que... A los tesoros... Es que lo veo como un poco... No, no... Es que... El segundo... Es que... Es que... Cuatro diamantes al mismo... Ay, los diamantes, diamantes... ¡Pícalo, pícalo, 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 pícalo! ¡Pícalo, pícalo, 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 pícalo! Oh my God... Imagínate, chicos, que... Nooo... Hubiera picado ese diamante... Noo, manches... Wow... no quitanse pendejos y es un problema que chicos para que luego me pueden atacar y todos los chicos perdón Ya, por favor Chicos, tengo que No manches, hablando de diamante Obvio, ya me guste diamante Chicos, si quieren muchas monedas Solo vienen O si no quieren monedas Ya, es Solo su decisión No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Desmeral, 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 pícalo, 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 pícal No me lo puedo creer, chicos. Picamos dos minerales en cuantos segundos, como cinco. ¡Guata! ¡Ay, no, espérate, espérate, espérate! ¡No me equiparon madurra! ¡No me equiparon madurra! ¡No, no, no, no! ¿Aunque es esta? ¿Aunque es esta? ¿Aunque es esta? ¡No, no, no, no! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! No, bueno, no me puse el carro. Picamos dos. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, carajo! ¡Oh, ahí va el diamante! ¿Vieron chicos que esto fuera el maestro, pero de verdad? ¡Oh, dos diamantes, suerte! ¡Oh, dos diamantes! ¡Ah! Esto es porque ya no más que no... Ya no nos debemos morir ya, porque ya queremos 20 minutos, no nos preguntamos que nos coger o te puedo hacer. ¡Oh, dos diamantes! Eso es porque... Tres diamantes y una esmeralda 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 Tres diamantes y una esmeralda